Joel, dime la verdad. ¿Qué cosa? Te estoy diciendo la verdad. Júramelo. Ya te dije cuál es tu lugar en mi empresa. Mira, Francesca, yo agradezco muchísimo esta oportunidad. Pero no a costa de avergonzar a la persona que amo. Ya te pareces a mi papá. Te encargarás de mantener el jardín. Pero ese jardín lo arreglo en un par de horas. Ah, sí. ¿Y el resto del día qué hago? Servirme mi coña. Biker. Biker. You do motocross. I love motocross. Ah, ¿conoces al Dr. Cross? No, no, no. Dice que le encanta el motocross. ¿Y seguro yo? No, por favor. Esa palabra no existe en mi diccionario, Patti. Por favor, yo soy Joel González de la leyenda. Joel, dime la verdad. ¿Qué cosa? Te estoy diciendo la verdad. Júramelo. Júramelo a la leyendas. Gracias por ver el video.